Bueno, muchas gracias Anabel por la presentación, gracias Alejandro por la invitación al tercer programa de Somos Taekwondo y TF, para mí es muy lindo poder compartir con ustedes estos momentos. Para los que no me conocen, mi nombre es Gastón Casero, soy sexto Dan de Taekwondo, y soy en este momento el jefe del comité de Harmony. Para los que quizá no han escuchado hablar sobre el programa Harmony, es un programa que se creó en el 2015 con el objetivo de acercar a las personas mayores a la práctica de nuestro arte, de una manera en la cual puedan disfrutarla de manera segura. Ese es el objetivo principal. Trabajando sobre su cuerpo y también sobre su mente, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de ellos. Así que esa es la idea del programa y estamos trabajando bastante para lograrlo. También les cuento que hace ya más de un año, al comité se han sumado tres miembros, lo cual enriqueció muchísimo el trabajo porque anteriormente yo había estado solo como fundador del programa, más allá de que el ideólogo de este programa es el gran maestro Trachtenberg durante su presidencia. Y he agregado a tres miembros. Eduardo Quinteros, de Argentina, Mayevi Galindo, de Guatemala y David Charlton, de Inglaterra. Con estos tres miembros tenemos reuniones semanales en los cuales intercambiamos ideas y sumamos cada uno desde su lado aportes al programa. Estamos avanzando bastante y nuestro próximo objetivo va a ser el triple curso de manera virtual que vamos a compartir junto con con el programa de Taekwondo Adaptado, con el Sabolín Leo Grosdueck y Ana Belvicario, que ya la conocen, y con el maestro Fabián Izquierdo, que también es parte del comité del programa para el desarrollo infantil más conocido como Taekwondo Kids. Estamos muy entusiasmados, estamos trabajando bastante y posiblemente tengamos alguna novedad, o alguna sorpresa más que novedad, para incorporar en este curso con algunos invitados especiales. Bueno, Ana Bel, aprovecho también, ya que formó parte del programa el Maestro Loboda, nosotros estuvimos, o yo particularmente estuve hace unos años en Polonia, el cual fue uno de los cursos más interesantes que me tocó compartir, estando al frente, digamos, del curso, encontrándome con personalidades de excelente nivel y experiencia. Cada curso, como siempre digo, uno aprende quizá más de lo que enseña, se va con muchas experiencias para poder volcarlas en los siguientes cursos. Por suerte me ha tocado viajar a muchos lugares, y realmente agradezco las invitaciones de todos los organizadores, en los cuales siempre me he sentido muy cómodo, y la verdad que me han hecho pasar unos lindos momentos, y de cada curso me llevo muchas amistades, en los cuales seguramente en algún momento nos volveremos a encontrar, porque ni bien termine esta pandemia, vamos a volver a vernos. Te agradezco nuevamente a Ana Bel, agradezco a Alejandro, y le agradezco al programa Somos Taekwondo y TF, por la invitación y por tenerlo en cuenta. Gracias a todos. ¡Gracias!